Esta tarde lamentablemente la explosión en un polvorín en el municipio de Tonalá dejó el saldo de un trabajador sin vida que se encontraba laborando en la fabricación de productos a base de pólvora. Hasta este lugar se ha trasladado personal de la Unidad Estatal de Producción Civil y Bomberos de Jalisco. En el lugar se está trabajando con personal de Bomberos de Tonalá, así como Seguridad Pública de Tonalá, ya que ellos ya tienen asegurado el área a la espera de la autoridad correspondiente para las averiguaciones pertinentes. En el lugar se puede apreciar, bueno, que es una plancha donde se originó la explosión y donde esta persona se encontraba laborando, ya se está haciendo por parte de personal de Seguridad Pública, así como de Tonalá, lo que es el aseguramiento del área y marcando los indicios pertinentes. Con imágenes de la Unidad Estatal de Producción Civil y Bomberos de Jalisco, reportó para Guardia Nocturna Armando Villarreal.